¿De dónde vendrían los extraterrestres? ¿De dónde vienen los ovnis? ¿Existe alguna aproximación? Mire, yo solo soy un investigador. ¿Pero sus investigaciones dónde lo llevan? Yo sé pocas cosas, a pesar de llevar 24 años investigando. Por lo que se ha visto, por los seres que se han visto, que son miles, los tripulantes que se han visto, y Chile es muy rico, muy rico en esto, desde luego tienen que proceder de diferentes puntos, de la galaxia, de otras galaxias, y sé que a los científicos esto les va a sonar muy extraño, o de unos lugares como pueden ser universos paralelos o dimensiones desconocidas. No conocemos casi nada de lo que hay a nuestro alrededor. Exacto. Recién se está explorando el universo, ¿no es verdad? Apenas hemos asomado la nariz. JJ, ¿y usted ha tenido alguna vez contacto con los extraterrestres? Que yo sepa no. ¿Usted cree que hay extraterrestres en el planeta Tierra? Pues mire usted, en estos momentos la investigación más avanzada de la ufología piensa que sí, que tienen una tecnología tan extraordinaria, tan mágica, como le digo, que podrían adoptar la forma física humana, con lo cual usted, yo no sé si es usted... ¿Usted está convencido que yo soy extraterrestre, eh? ¿Por qué? No, yo digo que yo no tengo la seguridad de que usted sea quien dice que es.